Quiero hacer una lírica solo por hablar Mostrar que es música vacía con un buen style Pero cada quien decide entregar Entonces por qué no hacerla en la base original Dicen brother también puedo hablar por hablar Te apuesto que este tema mira les va a encantar No por lírica sino por la instrumental Este mismo es un cogel digital La gente consume sin contenido Música librosa hasta sus alimentos Entonces por qué darle siempre de lo mismo Cuando frente nosotros hay multiverso 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 Puedo hablar tonterías fuera de contexto Mostrarme como si estuviera más de hueco Mejor va una rima fuera de este juego Así que hermano ponte atento Porque tal vez dicen que estoy por moda Capaz tenga razón pero no estoy por estar Tal vez mañana me vaya a una corta edad Por eso es que fluyo y lo hago para entregar Misaje que me sanó que me entregó libertad Que me hizo el tercero con poder despertar No iluminatriz sino en la espiritual Porque no existe perfección solo reina Es decir imperfecto para poder crear Para mostrarme como soy y no para aparentar Porque caí pero me levanté el pobre Antes de comprender la imperfección en el hombre Música El diverso Música 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 Música